Estar cerca de ella es como un acontecimiento, o sea, entra Beatriz y entra el teatro. Ese talento, ese don de gente, ese humor, esa picardía. Beatriz es todo, no sé, es impresionante. Y Beatriz dijo un día, qué divino poder hacer teatro, ¿cómo se hará? Entonces ahí conversó con Ernesto y Ernesto le dijo, lo primero que vas a hacer es ir a la Escuela Nacional de Declamación con la señora de Requesens. Después un día, Taco Larreta la vio en un festival de la Escuela de Declamación y quedó enamorado. Entonces vino a mi casa y le dijo a mi madre y a mi tío, vengo a buscar a tu hija para hacer una obra de teatro y formar un grupo. Y era cuando se formó Club de Teatro. Su mirada contemporánea de las cosas, insisto en esto porque era un pensamiento, una mujer que te hacía muy moderna, muy moderna. El alma y la cabeza juntas, o sea, era una inteligencia y una pasión y un humor, y un humor muy divertida y en escena también, y muy viva en escena, o sea, iba para donde iba la escena. Siempre entregando todo, y eso lo transmitió a sus alumnos, el respeto por el amor al teatro, el respeto y el amor realmente por su profesión y por lo que hacía, y por la entrega y por el espectador, impresionante. Ella ya creó ahí una forma que era imposible bajar de eso, o sea, puso muy alta la vara Beatriz.